Hola, bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí es porque seguro que hay alguna cosa, algún mensaje que tienes que escuchar. Bueno, primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional, económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Bueno, te están diciendo que es momento de moverse deprisa, que vas a avanzar muy deprisa, que vas a avanzar todo, como que van a ir las cosas como muy rápidas. Vas a tener momentos de reunirte con personas o bien de tu familia para celebrar eventos o bien con compañeros de trabajo o bien con reuniones, pero vas a hacer, digamos, esas reuniones, esas celebraciones. Vamos a ver. Vas a estar en tu entorno de familia como muy equilibrado, muy equilibrada. Va a ser momentos de felicidad dentro de la familia y también momentos buenos en la economía, en el hogar, en la casa. Vienen momentos de disfrutar de paz, de armonía, de tranquilidad. Se te van a presentar bastantes retos. Ten un poquito de paciencia contigo y con los demás. Vienen unos cambios, pero como te estaba diciendo, muy rápidos. Vas a recibir una comunicación importante que estás esperando y la vas a recibir en los próximos días, de inmediato. Viene mucha actividad. Prepárate porque viene muchísima actividad, muchísimos movimientos, resultados repentinos y rápidos que tú no esperas. Son inmediatos estos cambios. Y esta comunicación que llega es inmediata. Empezáis, empiezas a ver la luz al final del túnel. Respira tranquilo, respira tranquila. Nuevos proyectos vienen, nuevas colaboraciones. Vienen traslado o viajes. Bien por motivos de trabajo, que te tengas que ir a trabajar a otro sitio. O bien por tu trabajo nuevo o por tu trabajo actual, que tengas que hacer traslados, tengas que estar viajando. Pero vienen muchísimas oportunidades. Vas a tener la oportunidad de hacer cosas extraordinarias. Que tú mismo te vas a asombrar de ver la capacidad que tienes para hacer montones de cosas diferentes. Ábrete a las nuevas oportunidades. Ábrete al cambio. Estate con tu mente abierta a estos cambios que llegan, que son bastante profundos. Que van a cambiar tu vida bastante. Libérate de algunas ataduras y sobre todo mentales que tienes. Y de esas preocupaciones innecesarias. Te estás preocupando innecesariamente. Y a veces es por falta de confianza. Pero los cambios son importantísimos en el terreno laboral. Así que no tengáis esa preocupación y ese agobio. Vamos a ver cómo están las energías ahora en el tema sentimental para las personas que estáis en una relación. De pareja. Paciencia. Te dicen que tengas paciencia. Que las cosas están dándose despacio, ¿verdad? Tú a lo mejor quieres que la relación avance más deprisa. Y las cosas tú ves que esto va como que evoluciona muy despacito. Hay entradita de dinero. Hay cambio. Las cosas están procediendo lentas, despacio, porque tu pareja, tu persona especial tiene ataduras. Tiene algún tipo de compromiso. Tiene ataduras. O bien con alguna situación o bien con personas. Pero esto hace que la relación no avance como tiene que avanzar o como a ti te gustaría que avanzase. Te oculta algunas cosas. Te oculta algunas cosas. Tiene una forma de actuar o de proceder que a ti te parece que son raras. Te oculta cosas. No te dice verdad esa media. Tú tienes muchos pensamientos. Piensas en abandonar la relación, en marcharte, en irte y dejar esta relación, esta situación. Porque mentalmente ya no puedes. Estás como un poco cargada, cargado. Dejas atrás una situación. Vas a dejar algo que no te está aportando. No te está aportando felicidad. No estás feliz en esta relación. Y tu pensamiento es cerrar. Cerrar esta etapa, cerrar este ciclo y empezar. Es que sale que empiezas otra nueva etapa. Empiezas algo nuevo. Empiezas algo diferente, muchísimo mejor de lo que estás viviendo ahora mismo. Vienen cambios. Y esos cambios los vas a provocar tú. Los vas a hacer tú en tu vida. Esos cambios están ahí. Hay hijos de por medio. Hay una situación que puede que sea la que esté agravando el problema. El tema, el tema hijos. Pero algo nuevo llega. Te dicen también que tengas cuidado con los gastos. Que no te endeudes. Hay un viaje. Vas a hacer un viaje. Tienes en mente hacer un viaje. Tienes que hacer algún proceso de sanación emocional porque interiormente ahora mismo no estás bien. Te dicen que te tomes un respiro, que te tomes un tiempo para ti. O una escapada o una mini vacaciones. Algo porque ahí es donde podrás hallar las respuestas a lo que estás buscando. Pero te están diciendo que las cosas van a cambiar. Y poco a poco. Que dejes que las cosas fluyan. Que todo lo que necesitas va a ir llegando en su justo momento. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tienen una relación sentimental. Entrada de dinero. Bueno, tú no confías. Tú tienes mucha desconfianza en empezar una nueva relación. Todavía te sientes atado a un pasado, atada a un pasado, a alguna situación. Tienes ataduras que tienes que liberar, tienes que romper. Está sufriendo, ha sufrido una decepción amorosa hace muy poquito en estos momentos. Pero todavía está esa decepción, ese dolor. Está muy presente en tu vida. Te sugieren que tengas cuidado con los gastos. Ahorro. Cuidado con el dinero. Cuidado con el dinero. Sobre todo algunos que estáis pensando en hacer algún tipo de inversión. Pero todavía existe aquí malestar. Vais a tener entrada de dinero. Pero hay malestar. Malestar que también te lo pueden estar provocando terceras personas. Pero tienes todavía dolor. Hay un dolor que sanar. Vamos a ver. Sí. Hay una decepción todavía. Hay que hacer una sanación a nivel interior, a nivel mental, a nivel corazón. Hay que sanar el corazón porque si no, no podemos empezar nuevas aventuras amorosas. Te hacen una pregunta, ¿a quién debes perdonar? Te tienes que liberar, te dicen que te liberes de antiguas iras y resentimientos y descubrirás que todos tus deseos se hacen realidad. Esta es la clave, el perdón. Un hijo reclama más atención, reclama más amor, más atención. Hay un viaje, vas a hacer un viaje que va a ser muy positivo para tu vida. También te están diciendo que cambies tus pensamientos, cambies tu energía, que las conviertas en más positivas. Más positivas esos pensamientos y que eleves tu energía. Que seas tú mismo, que seas tú misma. Que no actúes de otra forma de cara a los demás. Hay cambio, hay una mudanza, un cambio de domicilio. Te vas a vivir a otro sitio. Vas a vivir en otro sitio. Te dicen que todo va a ir bien, que no te preocupes, que las cosas van a ir de maravilla. Que hagas nuevas capacitaciones, que hagas alguna actividad diferente o que empieces a hacer alguna formación. La energía de niños está aquí muy presente. Te dicen que te alejes de una situación que te crea muchísimo malestar. Algo nuevo va a haber en tu vida, va a comenzar, pero no es algo inminente. No es una relación de pareja, no es una relación romántica que vayas a comenzar próximamente. Bueno, voy a sacar un mensaje. Vamos a terminar con un mensaje. ¿Qué mensaje te quieren dar los ángeles en el día de hoy? Vamos a ver con este oráculo de los arcángeles. ¿Qué mensaje? Ellos te hablan a través de este oráculo. El arcángel Ariel. Te dice que es tu día de suerte. Nuevos recursos en forma de dinero, tiempo o apoyo. Un cambio de trabajo o un ascenso. Esto está enfocado en el tema material. Y te dice que es tu día de suerte. Y que nuevos recursos llegan a tu vida en forma de dinero. Así que, bueno, creo que es un mensaje bastante esperanzador y muy bonito en estos momentos. Bueno, pues espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.